La comida nicaragüense se ha abierto paso en Estados Unidos gracias al emprendedor, chef y empresario Michael Cordúa, quien desde hace 25 años trabaja dando a conocer la gastronomía típica de su país con 7 exitosos restaurantes, bajo los nombres Churrascos, Américas, Amazon Grill y Artista. Siempre todo tiene como una base darle tributo a los ingredientes que América le brindó al mundo, o sea, cómo América transformó la comida a nivel mundial. Cordúa no solo es responsable de haber posicionado a la comida sulamericana en el mapa gastronómico de Estados Unidos, sino que también se ha dado a conocer como sinónimo de cocina de alta calidad, logrando que su trabajo sea reconocido por revistas como Bon Appetit y además catalogado como uno de los 10 mejores chefs de América por Food & Wine y el reconocimiento a la excelencia culinaria con el premio Robert Mondavi. Pues fíjate que eso del reconocimiento nacional fue totalmente más allá de mi sueño, que me llevó a indagar más en la cocina de Latinoamérica y reconocerla de vuelta, los tesoros que estaban ahí, que no eran conocidos siquiera, y poder transformarlos y presentarlos de una manera que el paladar americano los pudiera asimilar. Él se considera un inmigrante accidental, que llegó a estudiar en la década del 70 y decidió quedarse a raíz de la Revolución Sandinista. Así, los comensales han podido deleitarse durante todos estos años con platillos a base de plátano, coco, camarón, opciones de empanadas, ceviches, chupes, gallo pinto, arepas y demás. Este hombre con cuatro hijos y eterno enamorado de su esposa Lucía, se propone seguir creciendo y manteniendo la excelencia en el deleite al cliente, junto con sus 600 empleados.